Cada fin de año usted sabe, pues un tema que vuelve a la discusión y por supuesto al debate económico es el nuevo nivel de los salarios mínimos, un incremento que ha sido importante en los últimos dos años y que ha permitido recuperar el poder de compra de los trabajadores. Y para hablar de este tema nos acompaña esta tarde Armando Guajardo, él es el presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex. Armando, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Rogelio, muy buenas tardes, qué gusto escucharte, a tus órdenes. Pues coméntanos Armando, ¿cuál es la postura de la patronal en torno a esta discusión de los salarios mínimos y por supuesto a la luz de esta propuesta que hizo el presidente López Obrador en el sentido de buscar un incremento de 15% a los minisalarios? Sí, bueno mira, yo creo que tendríamos que platicar un poquito de contexto de que pues hemos venido prácticamente fortaleciendo el salario mínimo desde 2016, que fue cuando se hizo el máximo esfuerzo, que inclusive se creó la unidad de medida actualizada cuando llegamos a un solo salario y cuando sale por primera vez el monto independiente de recuperación, que es una cantidad específicamente en pesos para sumarse al porcentaje de incremento que se diera los salarios mínimos. ¿Qué se buscaba con esto, Rogelio? Precisamente incrementar el mínimo, irle dando mayor valor de poder adquisitivo al salario mínimo, pero sin que fuera un evento que pudiera llegar a causar inflación por las repercusiones que generalmente tienen los incrementos salariales también, tanto en inflación como en las revisiones contractuales de los contratos de las demás empresas. Es así que se vino dando ya este esfuerzo, 2016, 2017, 2018 también se dio un importante incremento con un porcentaje y el monto independiente de recuperación, así lo venimos haciendo hasta el 2020, ¿verdad? Con el objetivo de lograr precisamente el que el trabajador pudiera tener acceso a la canasta alimentaria individual que tiene el Coneval. Y hemos fijado como un objetivo también el buscar que para el 2024 pues tenga ya el alcance de la canasta alimentaria, ¿verdad?, familiar. Entonces, ahora con este nivel que hemos traído, tú recordarás que en el último año, bueno, pues el incremento fue bastante sustancial, ¿verdad? Inclusive, pues se generó un problema muy grave en la frontera, principalmente en los casos o el efecto que ahora le llamamos como el efecto Matamoros, con el incremento allá, con las maquiladoras, que generó un problema laboral importante por las formas en que tienen ellos negociados allá los contratos, ¿no? Y bueno, pues que se aprovechó ahí con un evento sindical de una señora que se dedica a eso. Entonces, ahorita lo que nosotros decimos, tenemos y esperamos seguir incrementando y fortaleciendo el salario mínimo hacia adelante. Tenemos ese objetivo conjuntamente, inclusive por parte de Coparmex, durante la campaña, pues se invitó a los candidatos, ¿verdad?, que también tuviesen ese compromiso del fortalecimiento del salario mínimo, entre ellos el propio presidente de la República. Y bueno, hemos venido dando esos incrementos importantes. Sin embargo, hoy, Rogelio, pues nos encontramos un panorama que nos obliga también a hacer una reflexión crítica sobre este camino que queremos seguir o que debemos de seguir. ¿Por qué? Porque estamos experimentando hoy lo que puede ser la peor crisis del último siglo, ¿verdad? Por supuesto. Sobre todo para México, donde a diferencia de otros países, pues no ha habido aportaciones o apoyos por parte del gobierno para el empleo. Ya no quiero decir hacia las empresas, sino para el empleo, porque al final de cuentas los apoyos que se habían estado solicitando han sido para los trabajadores. Entonces, de acuerdo con el Inegi, pues se vinieron perdiendo en esta etapa de pandemia hasta ocho empleos formales por minuto, ¿no? Y han desaparecido, pues, más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas. Eso es lo que a nosotros hoy nos lleva a decir, bueno, si la inflación que está proyectada para cerrar en el 2020 no va a llegar al 4%, y la del 2021, de acuerdo con Banco de México, tampoco andará por el 3.7%. Quizás, bueno, ¿por qué tener ahorita un incremento? Si bien queremos hacer un incremento importante, pero este incremento ahorita tiene y puede reflejar un problema mayúsculo para empresas que ahorita están luchando, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas, que corren el riesgo de desaparecer alrededor de 700 mil, y estos con datos del propio Inegi. Entonces, ¿cuál es la postura que Coparmex propuso? Bueno, pues, vayamos juntos, ya que la decisión se toma en una Comisión Nacional Salarial que es tripartista, participación del gobierno, participación del sector obrero, participación del sector empleador. Bueno, pues, vayamos juntos. El sector patronal aporta una cantidad importante para llegar a este incremento que busca el señor presidente, pero también, bueno, pues, pedimos que hoy, a lo mejor el gobierno, pues, pueda finalmente hacer alguna aportación directamente durante el 2021 a estos trabajadores, a la gente de salario mismo, ¿no? Sí, Armando, ¿y cómo está, digamos, que en estos momentos la discusión sobre esta posibilidad de que el gobierno pueda aportar algo y alcanzar este incremento de 15% que, pues, ha sugerido el presidente de la República? Mira, precisamente en este momento está la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en sesión permanente y se están teniendo las reuniones para platicar y definir finalmente cuál será el salario mínimo general en nivel país y también el de la zona fronteriza norte, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos todavía en ese proceso, se está platicando, se está queriendo también hacer conciencia de que debemos evitar en estos momentos que se reproduzca el efecto Matamor, que ahora con lo que se está buscando para el salario de la frontera, mínimo de la frontera, pues, mira, va a tener este mismo impacto y ya lo verás, Rogelio, lamentablemente, pues, al rato vamos a tener que estar hablando de los problemas que se van a venir en la frontera, otra vez con los paros, las huelgas y, pues, con el riesgo de que ahora sí digan muchas empresas, pues, ahora sí ya me voy, ¿verdad? Porque, pues, ya bajo este paso, pues, no podemos seguir. Sí, ¿de cuánto estaríamos pensando que podría ser el incremento a los salarios mínimos en la frontera norte, hermano? Pues, mira, de acuerdo con el planteamiento del gobierno es el mismo impacto que se está buscando. O sea, otro 15% a los salarios. Sin embargo, pues, la coyuntura es complicada. Algunos analistas consideran que, pues, el riesgo de insolvencia de las empresas, pues, ahí está latente a partir, pues, de las facilidades que los bancos han dado a los que tienen algún crédito y esto termina con el último día de enero. Así es, Rogelio. Y, bueno, pues, no olvidemos que quienes están en el incremento del empleo y, sobre todo aquí, hablando del empleo formal, pues, son las empresas, son los empleadores, es el sector, ¿no? Entonces, hoy no decimos que no, al contrario. Hay un convencimiento de todo el sector de que hay que fortalecer al salario mínimo, pero que derivado de esta condición que hoy nos tiene a todos ocupados y preocupados y que no le demos todavía un fin claro, bueno, pues, que por lo menos hagamos esa, seamos responsables también y congruentes con la condición que tenemos. No con ello, y buscar en el diálogo precisamente el que podamos llegar juntos a un buen resultado. Sí, Armando, rápidamente, también se ha planteado la posibilidad de que este incremento se dé en dos partes el próximo año. ¿Este escenario lo ves factible? Pues, mira, nunca, no ha sucedido, por lo menos desde que yo estoy en la comisión de salarios mínimos, no ha sucedido. Debo decirte que sí ha habido planteamientos, no sé si en esta ocasión pudiese suceder, tendríamos que ver, bueno, oye, en algún momento, en algún año se dijo, bueno, si las condiciones económicas lo permiten, pues, hacer el incremento y así pudiera quedar, ¿verdad? Pero esa parte, créemelo, aún estando ahorita no lo he escuchado en la mesa de Conesal. Por supuesto. Armando, pues, Aguajardo, queremos darte las gracias por participar con nosotros esta tarde en Negocios en Imagen y, pues, desearte para este fin de año, para estas fiestas, pues, lo mejor y, por supuesto, para el 2021. Igualmente, Rogelio, por favor, un saludo a Darío Celis. Claro que sí, de tu parte. Bueno, un abrazo. Gracias.